Fajores... 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 ¿Cómo no te me hizo compras? ¿Qué es eso, mami? ¿Qué es eso, mami? Ese tete está igual a la mami ¡Ah, qué tal! No hay niña 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 ¡Ay, Kaita! ¡Mi guarda, Klery! Ahí, ahí voy, para allá, para Ahora, va a hacer esos tobacos que tenga... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Córrate, gallina! ¡Hola, Clary! ¡Hola, Clary! ¡Mami, mi compañero! ¡Ay! ¡Estaba frío! ¡Me cago en mi mamá! ¡Satá! 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 ¡Algo! 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 ¡Satá! ¿Satá? ¡Bueno! ¡Sí! ¡Muchipadilla! 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 ¡Chucho! ¡Buah! ¡Ya está vos, mami! ¡Ay, mirá el bebé! ¡Sí! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy, mami! ¡Listo para la cámara, che! ¡Ah! ¡Vamos, por favor! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ah, que divertido! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, hijo! ¡Ah! 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 ¡Gracias!